Una casualidad, pero la verdad es que yo me pongo en la piel de Pedro Sánchez Pérez Castejón, me pongo en la piel del figura y creo que puedo llegar a empatizar un poquito con él. Creo que no le tenemos suficientemente valorado, creo que no somos conscientes de la cacería, de la causa general que hemos abierto contra él todos los fascistas, porque cada semana que pasa hay más jueces fascistas en España, hay más periodistas fascistas en España, hay más gobiernos y prensa internacional también absolutamente devotos de la fachosfera que se ceban con él y que intentan socavar su poder, que como todos sabéis viene directamente de Dios, porque Pedro Sánchez es verdad que ha tenido que hacer algunas concesiones a su naturaleza, a su naturaleza humana, que no divina, pues a la hora de volver a suplicar que le reeligieran como secretario general del Partido Socialista Obrero Español en la primavera, casi verano de 2017, después de haberle echado como un perro, que no digo yo que lo fuera, pero que le trataron como un perro, es evidente, total por poner una urna detrás de una cortina, es que no aguanta nada. Y también no puede ser casual, sino una conjura planetaria contra él, como aquellas que invocaba la ley de Pajín hace ya casi 20 años, que una juez de Badajoz quiera empurar a su hermano, vamos, le quiera entrullar, de momento le ha imputado porque ve indicios racionales de criminalidad, que un juez de instrucción de la plaza de Castilla, joder, le haya cogido gato a su mujer, y cada vez le va ampliando la causa, y por más delitos, empezamos con tráfico de influencias y corrupción entre particulares, ahora ya estamos con una presunta apropiación indebida, que será lo próximo, que será lo próximo peinado, para ya, hombre, para ya, que será una pichona, como dice él mismo, pero no es una choriza, pero, joder, es que quién os habéis creído que sois, y por si fuera poco, van los del Supremo también, que se la tienen jurada a Pedro Sánchez, y quieren llevar Caminito de Jerez, de momento del Supremo, ya veremos a ver si después le suben a, si es que hay sentencia, por supuesto, en este país, la presunción de inocencia es sacrosanta, sobre todo para los poderosos, para los gilipollas, o los desgraciados muertos de hambre que roban una gallina, esos van al talego, pero vamos, de cabeza y sin mayores miramientos, ya veremos a ver si a lo mejor, tal vez, quién sabe, andando el tiempo, y no mucho, Álvaro García Ortiz termina por ahí, por el puerto de Santa María, o por fuera, provincia de Zaragoza, pero de momento hay un juez del Supremo, que bueno, un tal hurtado, que le tiene manía también, que le tiene manía, lo último que he visto, que ya es cebarse con este tío, pobre tío, ¿qué les habrá hecho? Un fiscal general del Estado, que además ha sido un hombre de una ejecutoria impecable, impecable, no se puede decir, vamos, absolutamente nada, contra él, contra él, intentaron tocarle los perendengues, porque a una íntima amiga suya, a la que le debe el puesto, a una tal Dolores Delgado, Lola Delgado, creo que le gusta que la llamen en la intimidad, pues la quiso meter primero como fiscal de sala, y se lo tiraron abajo, luego como fiscal para la mierda, perdón, para esto tan importante, que llaman memoria histórica, o ahora lo llaman memoria democrática, y también se lo tumbaron, un tío que lo ha hecho todo bien, un tío que lo ha hecho todo bien, y lo último digo que ha pedido el Supremo, es las cámaras de la sala, donde entre las seis y media, según parece, o las seis y algo, y las ocho de la tarde, el teléfono móvil, que le estaban diciendo los del AUCO, venga, termine ya, don Alvarone, que es que le tenemos que incautar el teléfono, sí, un momentito, que es que estoy borrando, que esto es real, pocas coñas, y tenía a su número dos, a esta señora, a su número dos, con la que, oye, ¿y esto tú crees que lo debo de borrar, o esto será una puerta? Cuando terminó de borrar, ya le dio el teléfono a los del AUCO, de la Guardia Civil, esto, yo no sé si es así, pero la Guardia Civil sí que lo sabe, y debe de tener fundadas sospechas el Tribunal Supremo, ahora ya me pongo serio, dejo el modo de ironía, porque ya está bien, porque siempre hay algún imbécil que se pierde, a lo mejor piensa, para quien uno no es lo suficientemente, en fin, pata negra de la fachosfera, piensa que se ha vuelto progre, o cosas raras, o simplemente no entienda, a lo mejor piensa que no me he tomado la pastilla y me ha dado un aire, esto es así, el Tribunal Supremo ha pedido ya las cámaras de la ubicación concreta, o la sala, o el lugar de la fiscalía, no sé si es su despacho, o dependencias aledañas, donde, desde que le pidieron el teléfono y el dispositivo móvil, no sé si se llevaron algún ordenador también o algo, hasta que se lo entregó, pues el tío se tiró un buen rato, que para eso es el fiscal general del Estado, el fiscal general de Pedro Sánchez, y vosotros sois unos desgraciados, por muy del AUCO que seáis, ¿quién os habéis creído que sois, hombre? y borró lo que le dio la gana, y después, dicen, dicen, esto es lo que infiere el Supremo, le entregó el teléfono a los señores agentes del Instituto Armado, del Benemérito Instituto, y además ha pedido ahora el Supremo las cámaras, para ver si eso es así, y dice la fiscalía que no había cámaras, hombre, lo sabrán ellos, lo sabrán ellos, o sí las había, pero estaban enfocando otro lado, lo más chusco que recordamos, en cuanto a cámaras de videovigilancia se refiere, fueron aquellas grabaciones de la noche de autos en la que llegó una de las más buscadas por la DEA norteamericana, la vicepresidenta de la narcodictadura venezolana, Delcy Rodríguez, y desde que salieron de Barajas hasta que le llegaron al juez, creo que, vamos, estaban más pinchadas que las ruedas de los ciclistas de antes, no es que hubiera piteras, esto es muy zaborano, piteras, anotad, es que, vamos, había auténticos océanos negros en el continuo de la grabación. Bueno, ya es casualidad, yo creo que sí que no hay precedentes en la historia, a un Pedro Sánchez que le preocupa tanto saber cómo va a pasar la historia, de un gobernante, ni ahora, ni en el pasado, ni creo que en el futuro lo vuelva a ver, que tenga a tanta gente de la familia, o muy próximos a él, imputaos, a la mujer, al hermano, a un tío que fue su mano derecha, a un tal Ábalos, al matón de Ábalos, a un tal Coldo, al fiscal general del Estado, hay un montón de ministros que andan por ahí y que están en el alambre, que los veo y no los veo en función de las referencias que de ellos se hacen en los dos informes que tenemos hasta ahora de la UCO. Por cierto, no conviene olvidar, quien se acuerda ya, que estábamos pendientes de que aparezca el tercero, el tercer informe de la UCO que, según nos dijeron hace algunas semanas, iba a hablar y mucho, o en el que se hablaba y mucho, del pichón y de la pichona, porque hay muchísimos pantallazos, pues si hay material, va a aburrir, según parece, y buena parte de él lo tiene al dama, que de momento está enseñando la patita, un gobernante que además tenga imputado a un tío que fue su mano derecha, Óscar López calienta que sales, el próximo que vas a ir al Supremo vas a ser tú y Pilar Sánchez acera, que por qué lo sé, no lo sé, pero me lo imagino, es fácil, no hay que ser miembro de la Real Academia de Jurisprudencia, pero vamos, como Dios pintó a perico. ¿Y el tío cómo reacciona? Mal, mal. La sesión parlamentaria que vivimos ayer fue francamente vomitiva. Os lo hemos dicho muchas veces, yo os lo he dicho muchas veces, estamos en manos de un tío que no está bien, que no está bien, que no está bien políticamente es evidente. Ya puse ayer el símil del matador que está de sangre hasta las orejas y que todavía extiende los brazos y le dice a su cuadrilla, dejadme solo, pero si te va a matar el toro, si te va a empitonar, si es que te va a levantar en el aire, dejadme solo. Pues esa es la impresión que a mí me dio esa intervención ardiente que hizo frente a los come gambas hace un par de días en el UGT y la que hizo ayer en el Congreso, vamos, fue francamente vomitiva como todas las suyas últimamente. Nos quejamos de que llevaba cuatro o cinco semanas sin ir, de que solamente va a una sesión de control de cada cuatro, si es que casi es mejor que no vaya. Para dejar cuenta de una actuación como la de ayer, por ejemplo, tuvo una muy buena, tuvo muchísimas muy buenas. A Abascal lo llamó traidor a la patria. A Abascal, si veis los contraplanos y luego escuchasteis la intervención brillante de Abascal, como de Feijó también, las cosas como son. Ayer estuvieron muy bien los dos y si os digo otra cosa, os miento, Feijó y Abascal, y Abascal y Feijó. Sube Abascal y le dice, me está llamando usted a mi traidor. Usted me está llamando a mi traidor. A la patria. Sánchez está mal. Abascal le dijo, tal pareciera que sube usted aquí con un espejo. Porque como solo se preocupa de sí mismo, otra muy buena también, cuando acusa el figura a Feijó y al Partido Popular por extensión, de patrimonializar las instituciones en beneficio de sus familiares, hacía tiempo que no oía yo una carcajada en la bancada del PP y en la de Vox también, por cierto, en las dos, es decir, en medio homiciclo, más de medio homiciclo, una carcajada tan fuerte como la que escuché yo ayer. Y el tío todavía pone la misma cara que pone la vaca que mira al tren, como diciendo, ¿de qué se ríen estos fascistas? Pues Pedro, tío, se ríen de ti. Yo no sé si tu hermano va a ir caminito de Jerez o va a ir al trullo, pero de momento lo que sí sé es que doña Beatriz Viezma, otra juez que los tiene bien puestos, del número 3 de instrucción de Badajoz, aprecia, y esto es literal, indicios racionales de criminalidad. ¿En dónde? Coño, la conducta de tu hermano, que parecemos tontos. Y lo único, después de expurgar, leer, mejor dicho, un informe de 400 páginas de la UCO. Os doy un dato, para que veáis el trabajazo que se está pegando la UCO, que tiene enfilado al figura y me parece a mí bien, porque al final, como dije en ocasión celebrada, que todavía aún no sigue recordando, solamente en España nos van a acabar quedando, los jueces y la Guardia Civil, y no necesariamente por este orden. ¿Sabéis cuántos correos ha analizado la UCO para empaquetar un informe de 400 páginas en el que llevan trabajando meses? 64.000 correos electrónicos. Y lo único, lo único en lo que se puede salvar este mentecato es que dices, bueno, en esto por lo menos no ha sido un presunto chorizo, pero un presunto gilipollas, pero desde la siesta de sus padres, de que nos habíamos hecho un lío, según parece hasta ahora, pero hay un tal Medina, un chico que trabaja en tribunales en la sexta, que no dice más que gilipolleces por Twitter, que dice ayer que los periodistas que han informado de esto, y apuntaba directamente a Álvaro Nieto, y Álvaro le contestó, el director de The Objective, que habían mentido, que a ver si ahora pedían disculpas, las páginas web estas en las que se había publicado y tal, no, si lo hemos sacado de la declaración de bienes del propio hermano, tonto, que es tonto hasta para aburrir, o directamente el día que enseñaron a dividir por dos cifras, de ahí para adelante ya no fue a clase, y que ha confundido un millón cuatrocientos mil euros en acciones del BBVA, con un millón cuatrocientas mil acciones. Esto es así, no lo repito por piedad, entonces bueno, parece ser que por ahí... Conclusión, ¿cómo titulan hoy los medios babosos del PSOE, de la Sancho Sfera, ¿cómo titularía un periodista normal? Bueno, pues vamos a verlo suponer. La juez de Badajoz aprecia indicios racionales de criminalidad en la conducta de David Sánchez Pérez Castejón. Vamos a suponer, se me ocurren diez formas de titular, más o menos la idea es esta, ¿no? O la juez imputa, por resumir, hacer un titular más corto, lo que en YouTube utilizaríamos para hacer una miniatura, o para hacer un cebo, un digital, un titular más corto, un periódico de papel, si vas incluso a cuatro o cinco columnas, te permite más extensión. La juez de Badajoz imputa las manos del presidente del gobierno. Ya está. ¿Cómo titulaba ayer la cadena SER y demás gentes de malvivir? Ah, y estercolar, estercolar también en la cosa esta que dirige, en la web esta propagandística, en el gran maeste del PSOE, uno de ellos, junto con el plural y folibre y alguno más. La Guardia Civil no aprecia enriquecimiento ilícito David Sánchez Castejón. No, lo que aprecia es que es tonto por la mañana, al mediodía a la hora de merendar y al acostarse mientras duerme casi tan bien. Porque, vuelvo a repetir, ha confundido un millón cuatrocientas mil acciones con un millón cuatrocientos mil euros en acciones en su propia declaración de bienes. He estado escuchando esta mañana a su abogado con Carlos Alsina. Un respeto para el señor letrado, pero le veía yo tampoco suelto de verbo que me estaban entrando escalofríos mientras subía todo doctor izquierdo hacia arriba en dirección a periodista digital. Me cruzo, fíjate figura, si te tengo ley, que me cruzo Madrid centero varias veces todos los días solamente por darme el placer de valorar tu actuación política, incluso personal. Si me apuras, no. Solo por eso, y desde luego no por dinero, me merece la pena, y por mi gran familia y la gente buena de la retaguardia y de periodista digital y de generación euro, y de 24-7, solo por eso me merece la pena el venir. Me estaban entrando unos escalofríos conforme avanzaba la conversación de Carlos Alsina con el abogado del chico este, que decía yo, madre mía, madre mía, como este sea el que le tiene que defender ante una juez de Badajoz que los tiene bien puestos.